Y descubrió, o quizás ya conocía, pero conoció a fondo lo que era Iriápolis y lo que era el argentino que se fascinó por una figura tan especial, tan enigmática, tan cinematográfica de Francisco Píria. Y desde entonces comenzó a elaborar un proyecto que ha sido un largo camino, hecho con mucho esfuerzo, individual, con muy pocos apoyos, como toda obra de un cineasta joven independiente que busca concretar un sueño. Pero este sueño ya está casi concreto y lo que vamos a tener ahora para ver es el paso casi definitivo, es decir, la película casi casi terminada con algunos detalles técnicos que todavía la van a dar con mayor calidad y que seguramente se estará estrenando en próximos meses. Para presentar esto y para, bueno, retribuirle de alguna forma con esta sala llena, bueno, el agradecimiento por todo el esfuerzo que ha venido haciendo en este proyecto tan especial. Voy a invitar a que presente Ciudadano Píria a Gustavo Mendoza y por supuesto lo recibimos con un gran aplauso. Muchas gracias por lo de Jorge. No, realmente es un placer absoluto, es el sueño de mi pibe, estar acá en una sala llena con tanta gente linda. Bueno, él contó más o menos, ¿no? Que yo vine acá, pero los culpables de Estudios 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 Nadie inquieto más que es un documental sobre Narciso y Bañez Menta. Y ahí empuse, acá cuando uno viene al festival y está acá en el hotel, pero bueno, estuvo en la ciudad por descubrir. Y tenés la iglesia, tenés el toro, el castillo, unas cosas increíbles, rarísimas. Y dije, bueno, acá hay una historia para contar, me parece súper interesante. Un personaje como Francisco Píria, que yo no sabía nada. Y bueno, ese mismo festival me empecé a comprar los libros de Luis Martínez Cherro, el de Ackerman. Y bueno, ahí empecé a investigar, volví al segundo año, al festival, también trayendo más material. Y ahí ya llevé a un amigo que es Daniel de la Vega y ahí filmamos. Se llamó Píria del Alquimista, porque yo pensaba que iba a ser un documental con un estilo esotérico, alquimista, así, muy, muy, muy extraño, ¿no? Y bueno, después fui investigando y me di cuenta que esta película necesitaba algo más, algo, un abanico más importante, porque no solo se cree que es alquimista, pero también es supuestamente alquimista. Luego van a ver la película y cada uno se lleva su propia verdad, ¿no? Lo que yo no digo, es cada cosa. Y me di cuenta que es empresario, que fue empresario, que fue muy imaginativo, que escribió literatura fantástica. Bueno, pero yo no quiero hablar más, porque si no les quemo la película y después se van a ir y se van a borrar. Así que bueno, muchas gracias al festival y a todos ustedes. Muchísimos un abrazo a Gustavo y bueno, que disfruten esta película que es producto, en cierta forma, también del festival y de Piriapolito en todos sus encantos. Muchas gracias. 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 Gracias.